Hola amigos de Uruguay, quiero invitarles a la sexta feria de universidades estadounidenses para este viernes aquí en el Hyatt Centric en Montevideo. Consideramos nosotros que es una excelente oportunidad para que ustedes vengan a conocer a 14 universidades estadounidenses que vienen a ofrecer una gran variedad de sus programas. Ellos vienen, esas universidades vienen a buscarte a ti. Ellos quieren estudiantes de Uruguay. Tal vez pienses que estudiar en los Estados Unidos está fuera de tu alcance. Pero no es así. En los últimos cuatro años que hemos tenido esta feria, pues van aumentando el número de estudiantes uruguayos en los Estados Unidos por 20%. Tú podrías ser una de esas personas. Registrarse es completamente gratuito. Vas a nuestra página de Facebook, haces un clic al botón y se registra. Acuérdense, les quisiera ver, si es que aceptan mi invitación, les quiero ver este viernes a partir de las 4 de la tarde en el Hyatt Centric de Montevideo, justo frente al letrero Montevideo. Les veo allá. ¿Les parece?